mundial italia 90 esta vez no me quedé del todo bien con con el otro mundial se 343 voy a dar una cosilla voy a jugar otro mundial con holanda pero esta vez voy a jugar con el plop clip vale voy a jugar con un 4 3 3 y además voy a introducir algún cambio posesión la línea ofensiva la voy a bajar un poco y vamos a probar así sobre todo porque la verdad como me encanta como central como saca el balón todos ya sabemos todo esto maravilloso pero pero es lento y el que sea tan lento tomó el 4 3 3 vamos a probar así entonces el primer partido contra egipto el estado de los jugadores no pasaba a empezar así en comentar esto pues nuestro 4 3 3 bajando un poco en la línea defensiva y con estilo de posesión cambiando el por defecto bueno debut recuerdo holanda empató contra 1 contra egipto es un mundial empató a 0 contra inglaterra empató a 1 contra irlanda y perdió 2-1 contra alemania en octavos pero también se notan los nervios de los participantes tanto de jugadores como de aficionados disfrutemos de este magnífico ambiente que el partido que tenemos mira de espectáculo un estadio imponente real para un partido de estas características es el primer día de competición y los equipos quieren empezar con buen pie los jugadores lo tienen muy claro igual de estar ahí claro es fácil que la euforia y los nervios del primer día abrumen a cualquiera así que sólo tienen que apretar los dientes y saltar al campo para hacer su trabajo como todos vaya pues vamos allá primer partido contra egipto que todas las cosillas que pasó en el mundial que juego en el 3-4-3 fue la parte del apartado de oleador holanda no fue faltó mucho holanda aunque usé con un momento sin quiero en que no tuve sobre todo en remontadas y tal fue muy emocionante eso sí desde ahí es el sitio pero implicaba tener que subir las líneas prácticamente al límite y en la hueca donde el bar ajustes en en defensa de hecho tuve que meter al final la francia la francia como como defensa central y ya por la derecha porque le ganaba en la espalda con una facilidad para que no se lo ha ganado el solito bueno pues o no lo acaba de liar egipto con a ver a ver la posición Sí, rompía Por prácticamente nada Reinhardt Vamos Reinhardt Gullit Vamos Ruth Vamos a ver si seguimos que van bastante sea el dios que fue Recordar que en el aeropuerto del 88 dos años antes que ganó holanda Van Basten Marcoel increíble golazo en la final contra Rusia Bueno Se la ha comido Se la ha comido Rona Madre mía A ver esto también es buena suerte Porque en las dos que ha tenido Egipto Se la ha comido Ha roto de Ocumán No, no se la han comido No hay que volverse Ha tenido suerte Egipto Gullit Balón arriba Montiguelen Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno A fin de cuentas el punto Este partido pasó también que Egipto Fue capaz de superar la presión con demasiada facilidad Intento de super presión Gullit Gullit He tenido una ocasión holanda Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Montiguelen Ah, no ha empezado muy bien el alba Vamos Vamos Ronald Otra vez Va a empezar a subir líneas a tope Hay que intentar marcar Antes de que termine la primera parte Como sea Holanda mal, eh Madre mía Vinter No era ahí Lo sabes Esto huele a contraataque Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival Se le quedó corto ese balón, eh La mirada que le ha soltado a su compañero Montiguelen ahora jugando como mediocampista Que malo Que mal holanda, eh Vamos Hay que subir rápido Quiero ver, hay que... Más 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 Ojo Me pego Quiere jugarla rápido hacia adelante Prefiere jugar el balón en largo Pues vaya, vaya primera parte Se está cascando la onda ¿Qué opinas de la primera parte? Va a tener que pensar en cómo apuntar la segunda mitad Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la recta de los tantos que han conseguido Pero sea como sea tendrán que apostar por ello al 100% Vamos a tener que meter cambios La segunda parte comienza en este momento El objetivo para mí sería marcar un gol tempranero Que destacar al rival Y a partir de ahí ya pues intentar remontar Si no, si no va a ser difícil Ay, 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 ay Pulit Vale, bien Van Basten Amigo Bueno Bien Bien Que pedazo de gol Ha sido espectacular, eh Bien, Ruth Acaba de estar fino a Van Basten, eh Vida de una volea espectacular Ese remate es el Tarakate Fue ver la pelota Gira por allá Engaña una magnífica volea Para definir con una calidad Déjame recalcarlo Exquisita Vamos allá Vamos Holanda Saque de centro Solo van un gol por debajo Tenían que marcar pronto la reanudación y lo han conseguido, eh Así que ahora tienen que ir a buscar el empate Eso es ¡Uy! Busca una buena jugada Se las ha apañado para conseguir espacios Un man ahí delante al izquierdo Claro que sí Bien Aquí está ¡Uy! ¡Uy! Se hace con ella Gullit sintiendo el aliento de la defensa en el cogote Bueno, es que es lógico que tienen que haberlo frenado antes de marcar Mejor una reacción tardía que nada, supongo Abre el campo Golpea el gol Y llega a tiempo para despejar Para antes de que insistiera en ese tipo de jugada justo ¡Una la manda! Tulipanes La manda arriba Bien Gullit acaba de auparse a la tabla de goleadores La dirigido de Madremata Reinhardt Frenkie Bien Frenkie Bien Frenkie Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento Con los ojos cerrados De nuevo Todo por decidir Bueno, un partido de asunto Mayraka, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? Irán a por el golpe de victoria O defenderá el respetado Pues sí, hombre, Holanda ahora va a tope ¡Hep! Capitado Falta Falta de Ewan Basten De Marco ¡Marco! A ver, hemos la falta, va Lo que ha habido más Hay un blocaje que el defensa con la falta Pero, vean, no pasa nada ¡Vamos, Holanda! El portero saca el largo Balón para arriba Consigue meter el pie La pone en busca de un rematador Se quedó corto Y el house está pidiendo en la entrada ya, ¿eh? Posición correcta No, 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 no ¡Vamos! Vale, Manenburg Un juego Estaba en línea Vamos, va, cambios Venga, 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 venga Venga Una terapisque Ahí van los cambios Que estábamos esperando Al equipo Está claro, Vez Que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar El guardameta La manda lejos La manda arriba Un pase más El equipo atacante Sigue buscando el disparo a puerta Gullit Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Ay, Van Basten! ¡Van Basten! ¡Vaya partido un barulado! Tiene que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades ¡Vamos, Ronald! ¡Vaya Ronald! ¡Que la lía, Ronald! Consigue imponer su físico Y acaba ganando Ahí hay que salir de esa presión ¡Avanza por el centro! ¡Busca una buena jugada! ¡Ay! ¡Qué malo landa, ¿no? ¡Vacido flojo, flojo! ¡Vacido flojo, flojo, flojo! Puede que todavía tengan alguna ocasión Para desnibrar el partido ¡Como la enchufe! ¡Es gol seguro! ¡Ha pasado! ¡El daque es fuera de juego! ¡Sí, así es! Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía No se aguarde alguna sorpresa El partido se va a reanudar Tras el cambio Pues no ha sido para nada Un partido brillante, ¿eh? Más bien flojo, ¿eh? Flojo, flojo Se fue por banda Serasake El árbitro Añade más tiempo Al descuento ¿Por qué ha hecho eso? Vale ¡Vamos a ver con Inglaterra! Pero no, no Partido flojo también, ¿eh? No he tenido la sensación De partido tan brillante ¿Eh? ¿Cuánto ni son tus impresiones? Inglaterra ganó a Irlanda por aquí España ha perdido Italia ha ganado Brasil ha empatado Rumanía ha ganado Alemania Vamos a ver qué tal Conta Inglaterra Bueno, partido crucial, ¿eh? Conta Inglaterra Uy, Preiser está mal Borruches va a tener que jugar Al menos es rápido Y el resto El resto lo voy a dejar como está Bueno, mi house está bien Mi booters también Bueno, van a quedar como están Sobre todo ante Inglaterra Pues hay que ganar sí o sí, ¿eh? Esta vez sí que está la Shilton de titular Salida de los equipos No, es verdad Pero todavía no hay motivo para la alarma Aún tienen al alcance Un puesto en la siguiente fase Siempre y cuando se hagan Con los tres puntos de este partido Para sumarnos al punto sonitario Que ya tienen en el casillero Los distintos resultados posibles De este encuentro Abren toda clase de especulaciones y cálculos Hoy hay que hacer un buen partido Conta Inglaterra, ¿eh? Sea como sea El segundo estadio con capacidad Para más de 50.000 espectadores El apodo significa La Bañera Y es uno de los estadios Más populares Del fútbol neerlandés Este es un partido decisivo Un encuentro Egipto se va a convertir en el La bestia negra, ¿eh? De Holanda Me cago en pagar en Egipto No podría ser más apropiado Para un partido de esta importancia Aunque es comprensible Que ambos equipos Hagan con precaución a jugar Eso sería lógico Sería estupendo ver Cómo sacan las garras Para conseguir la victoria Y con todo Inglaterra, ¿eh? Para que haya los jugadores De cada siguiente partido Bueno, pues vamos a empezar Vamos a ver Holanda Va, esta vez sí Vamos Holanda Se pone en juego el balón O puede ser este equipo Y con Rijkaard, Gullit Esto tiene que ser un festival Bien, bien, bien Ya va Ronald Bien Grupo Tengo un control La concentración Venga Me ha bloqueado, ¿eh? Me ha dejado ir con Ruggies Bien Vamos Busca una buena jugada Pasa el juego Grandísimo control La pelota encuentra bien a su destinado Uff Mira, 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 mira Mira que ha llegado ¡Hombre! ¡Qué bien salió al corte! Hace falta Una jugada Vamos Ronald Bien Siendo como es un jugador Que aborrece Reconocer la derrota Estoy seguro De que en algún momento Va a hacer méritos Para redimirse Abre el juego A las bandas Bien Buena recuperación Vamos Ruth Vaya pasecito Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Bueno, pues muermo de partido por ahora ¿Eh? Muermo Van Basten Van Basten Ahí va Bien Había que asustar Le ha pegado bien La ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero Pero se la saca de cine Quiere jugarla rápido Hacia adelante Quiere subir el ritmo ¿Cómo la enchufa? Estaba en el juego Pero kilométrico El guardameta La manda lejos Vamos Holanda Bien Tranqui Tranqui Pero por qué Ruth Se queda parado Vamos a ver Ullit Utiliza ese espacio En la banda Y ahí va el pase Vamos Aaron Se va el solo Hacia arriba Balón arriba Bien Esta es muy clara Si apresa el disparo Oh ya Ahora se está lamentando Por haber desperdiciado Una ocasión tan clara Es difícil tener ocasiones Mejores clases Finalmente Será saque de banda Bien Vale Vanimburg Un gran esfuerzo Se coloca bien Para el corte Un lance ridigno De los que hacen Que ver fútbol Merezca la pena Quiere subir el ritmo Pasó la línea Pues vaya partido Hablo de ambos Uff Esa era buena La controla Y tiene espacio La mete al área Oh, que larga Vamos a pegar una pre-tuncete Antes de final La primera parte Si da Bueno, Inglaterra Ni ha llegado Violando lo justo Bueno, pues mira La primera que ha tenido Mira, mira La primera que ha tenido Y se la ha comido El de siempre Increíble Parecía un gol cantado Vente bueno Los dos Han roto el forajuego Frazier y Koeman Bien Vale Vanimburg Venga Venga Velocity Bien Van Basten Vamos Ulit Ahora sí Madre mía Madre mía Inter ha sido ¿No? En cualquier caso Me parece a mí Que tiene que estar Satisfecho Pues siento No lo había visto Ha sido la más clara Estas dos Ha tenido Inglaterra Y ha tenido Dos Holanda Hoy Balón muy largo Buscando el pase Directo a la frontal Del área Bien 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 Recuperado Vamos Van Tijeren Venga Que no pase Van Tijeren Vamos Madre mía Que parada De Shilton Vaya parada De Shilton Bien Bien A ver ahora Otra de Shilton Men of the match Le cuesta a marcar Holanda Va a lanzar El córner Gran intento Decide jugarla atrás Vamos No hay forma De avanzar Rijkaard No era para él Era para Frenkie Era para Frenkie Ahora que pensaré en cambio ya Porque Ruth Estará Cansadillo Y vuelven Y vuelven a iniciar La jugada Desde atrás Esto es como las multas De tráfico Los goles Siempre te llegan Pega fuerte Hacia adelante Vamos Anon Ahora sí Ahora sí Marco Muy bien Se giró Enorme Van Basten Enorme Van Basten Impresionante Impresionante Cuando parece que se prepara El disparo Engaña al Porto Y la envía a la red Hay juego de espaldas Enorme Girito Ajustadita Muy bien Muy bien Amigo Vamos a ver Olid Como era de esperar Está muerto ya Y el house Para adentro Iván Esquiv A la va Vamos a refrescar Bien A ver si le damos Bien en el terrario Bueno Al menos Defensivamente Sí que hay mejor ¿Eh? Ay un ataque Me falta Me falta gol ¿Eh? A este equipo Ha tenido ocasiones Para matar ¿Y quién habréis marcado otra vez? Pues el de siempre El de siempre Gran inyección de moral Para su equipo Parece que sale de esa Una intervención providencial Debía ser perfecta Y lo ha sido Y mete el balón justo Por aquí Disparo Uy Bien manesquip Ha partido justo Con menor fantasía Encazar un gol ahora Habría supuesto La sentencia definitiva Y otra vez Don Shilton Y una nueva sustitución Poco después De la anterior El cambio La verdad No sorprende a nadie Ahora Parecía que le costaba Mantener el ritmo Necesita el equipo De piernas descansado Ay Se equivoqué yo Bien Ruches Ahí Uff Que poco faltó Aparente Aparente para Dejar el peligro Rijkaard Van Baste Madre mía Shilton Acaba de sacar Shilton Pero cómo se puede fallar Eso Cómo se puede fallar Eso Una ventaja De dos goles Sería prácticamente Irremontable Juegan esa pelota En corto Y la juega Se prepara Para el disparo Hoy va ahí Ahora sí Ahora sí Pues lateral Baner Ay Bien 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 Merecidísimo En segunda parte Bien Cómo lo ha metido Baner Bien Parece que nos han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse A una apisonadora Y espera Que todavía pueden caer más Bien No se han entendido Muy bien En esta ocasión Ahora calma Busca una buena jugada Prefiere jugar Mira, mira, mira Mira, mira Qué bueno el cito ¡Pum! Un 3-0 Este sí que es Van Bastien Este sí que es Marco Matador Marco Bien Imparable para Hilton Que me parece espectacular Lleva por lo que quieras A que lo hace una y el otro Que bien van a este Ya lleva Dos goles En esta competición Muy Escuadrón Bueno Van segunda parte de Holanda ¿Esto es lo que esperamos de Holanda? Esto es Otro balón A ver si llega Bueno Hat-trick de Van Basten Marco Marco Sembrando el pánico Muy bueno de Marco Gilhouse Le han digo Sí, sí Bueno, bueno, bueno Sí, de delantero Pues anda que el 5 Ahí Ojo La lipotimia Lipotimia Para mí Está siendo el mejor del partido Impalible de cara a portería Este Esto necesitaba Bombastel Con lo ha caído a Inglaterra Lo ha caído Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse A una apisonadora Y espera Que todavía pueden caer más Ahí está Es el final del partido Bueno, último cuarto de hora Tremendo de Holanda Esto sí Esto es otra cosa Bueno, pues victoria de España Bélgica Irlanda Colombia Alemania Brasil También ha ganado Están le ha empatado Bueno Bueno Por último jornada Le vale Le vale un empate No Debería ganar Holanda Para asegurarse El primer puesto Esta es otra Holanda Va Confiamos Y tercer partido El grupo Bueno Irlanda Que se la juega Y Holanda Sí que es el primer También También Algo que tenemos A la gente Hoy Volter Si está bien Vamos a meterlo Por winter Y el resto Pues como está Vamos a empezar Va a empezar El partidaco En Holanda Irlanda Irlanda Se juega a pasar Ya que un empate Y un empate De Inglaterra Deja afuera La interra Que se fue Calentita Calentita Bienvenidos a todos Al partido de hoy Muchos tildan Este encuentro De trámite Ya que lo único Que tienen que evitar Los jugadores Esa de A ver si Se confirman A ver si A ver si Palma ha confirmado De optimismo Y confianza Por la situación De la eliminatoria La interra Bueno De Inglaterra Solo tiene una Y Egipto En el No sé 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 Que viene A continuación Las cosas Como son La tiene que liar Muy gorda Para no pasar De la fase De grupos Ahora es casi El momento De empezar A pensar En cuáles Pueden ser Sus rivales Potenciales Algo que seguramente Lleva haciendo Ya un tiempo La ficción Los jugadores Tendremos la mejoría Y eso debería servir Para que sigan adelante Pero como ya he dicho Que no la lían Las hostilidades Llegan otra vez A la cancha Esperamos Un espectacular Mira, mira, mira Primero Van Basten Pues esto esperamos Un espectacular Van Basten Don Marco Pues no han tardado Mucho, ¿no? Esa es la forma De dar un golpe Sobre la mesa Lo ha hecho Muy bien En la primera Atajada Pero nada Que hacer En el segundo Disparo El delantero Ha demostrado Una cosa importante Los reflejos Que importantes Son los reflejos Para un delantero Ha conseguido Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Se la comió Bonero Vamos Funky Brandon Roy Uy Van Basten Que está Mira, mira Brandon Roy Va a reventarla Ya Don Juan Buster Menudo principio De partido Ya tenemos El primer Corte Uy 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 Ha conseguido Llegar El defensa Menos mal Todo lo que no sea Una derrota Es positivo Su defensa Va a tener que emplearse Al máximo Bien Recuperada Vanenburg Bien Van Basten Que nos acaba de mostrar Todo el gol Que atesoran Su Van Basten Ay Bueno A ver que ha pitado A ver de quien la ha pitado Vale, vale, vale Pues Ronald Te espero Bueno Vamos allá Ronald Creo que se me ha quedado corta No 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 No, no, no No, no, no Ronald No Se puede definir Con más clase Increíble Carlos Increíble El gol Que les hacía falta Para acabar De tener El partido Bajo control Que gran lanzamiento Se ha sacado Madre mía Sabía que si ponía Ahí el balón Podía hacer muchísimo daño Y así ha sido Golazo de Koeman Ahora deben remontar Dos goles Tienen el partido de cara ya Con dos goles de ventaja No deben correr riesgo Sin necesidad Vamos allá Uy, uy, uy Irlanda está en shock Hay que aprovechar Uff Mira, la se va Hay que aprovechar Porque Irlanda está en shock Bien Antiguelen Ahí va Otro bullet Uy, uy, uy Uy, cómo estaba Basten Ah, lo remata Que lo remata Todo Ahí va Antiguelen Antiguelen Bien Bueno, la banda Ahora está tocando Como le gusta Como le gusta Hasta la cocina Vamos con bastante Bueno, bueno Pues le está cayendo A Irlanda Ah, está con la confianza A tope Bueno 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 Me gusta este modo Pisonadora De la banda Sacarán Desde la línea Oh, Dios Mal, mal, mal No A punto De marcar El cuarto Ha visto Boco para tirar Y no se lo ha pensado Dos veces Solo le ha faltado Un poquito más De puntería La ha dirigido De maravilla Vamos Holland La juega En largo Y con Despejado Vamos Rijkaard Ahí va Jueves opciones Que un disparo Desde ahí Pero no ha hecho mal Intentarlo Epa Madre mía La primera que ha tenido A Irlanda Pero buena Van Tigelen Van Tigelen O le damos opciones A Irlanda Venga 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 Enbuters Menuda cabalgada Se está marcando Por la izquierda Uy Que la voy a liar ya La banda arriba Y acabamos de oír El final De los primeros 45 minutos El partido Se ha decantado De forma clara Durante los primeros 45 minutos Pero ha sido Una primera parte Con mucha emoción Grandes jugadas Bueno es una frase Muy habitual Pero es que lo hemos visto hoy Una demostración De que la mejor defensa Es un buen ataque Cuando tienes al rival Tan presionado En su campo Es que no es fácil responder Esta intensidad Esta intensidad Y este ritmo Pasan factura Claro Así que Ojo eh Que da por ver Si pueden mantenerlo Porque eso es difícil Vamos allá Segunda partida Y Van Basten Van Basten Es el que está Marcando ese Entran luego Les Durante el descanso Eh Buen robo de balón Y contragolpe Una gran jugada Por la izquierda Sacarán petróleo De ahí Define Oh y si Uh 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 Que parada Pues era buenísima Justo delante De la portería Y la falla Pero que desastre Mal jugador Ha intentado Ni los dos Dejamos de robo La juega En corto Huelga El pase Ha interceptado El pase Vamos Brandon roya Realiza Una incursión Por la izquierda Bien La pelota Encuentra Bien A su destinatario Ostras ¿Por qué? ¿Por qué? No Está perdiendo La pelea Bien Balón largo Al otro costado Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora se lo había vivido el juego por la banda Viada Bien 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 Bina Van Bastel Se atreven con todo Van Bastel Van Bastel Van Bastel solo quiere que lo dejen en paz pero no hay continuidad Uy 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 Frenky se había animado Qué bien, qué bien Pues mira, estaba ya Bombastén solito Bombastén Uy, uy, uy A ver cómo va Se encargará del lanzamiento Y la defensa se lo quita de encima Busca una buena jugada Uy Se learon Bien, Frenkie Ayudando en defensa Se ayuda de Frenkie Bien Uy Intento Vanenburg Y ahora van a los cambios Así que detenquen Prefiere jugar en largo Ese pase tiene buena pinta Decide mandarla hacia adelante Ha regalado una falta Pues no Pues un poco sí Bueno, pues vamos a darle Que salga a Jim Hounds Ahí Moverle la vizpeno Y descansito también Para Kulip Y se viene el cambio Cuando la pelota No está en juego Siempre he cambiado Bueno, está el campo De esos jugadores ofensivos Y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir Ahí va Ahí va Hombre Vanchip 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 Hombre que es Vanchip Bueno Ni la Ni El golazo de Vanchip Hay que estar ahí Muy ágil Y muy atento Para llegar a esa pelota Lo mejor Para responder A la confianza Del entrenador Los goles Impresionante La verdad Esta Esa acción peligrosa Acaba en Muy cerca del área Hace Van Basten Van Basten Tú ahí Vete Nada Rek Rek Busca una buena jugada Estos ya no da Para mucho más Pierde el vuelo físico Van Basten Parece que sale de esa El pase es bueno La ocasión está ahí En Coman En Roni Están protagonizando Una lucha encarnizada Por el gol No No Uy que parada Progresa por la Nada 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 No pasa Autón Logan Saca quien quieras Está muerto Bueno pues Barrida de Holanda Y vuelven a iniciar La jugada Desde atrás Consigue esa falta Bueno Por falta Porque has querido Porque has querido Bueno 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 Pues pase a lo grande de Holanda De moledora Holanda Están felices Están felices Pero también aliviados Han logrado el pase A la fase final Pues va a ver Victoria de Bélgica Inglaterra también Uruguay Brasil ha ganado Argentina ha empatado Italia ha ganado Alemania ha empatado Yugoslavia ha ganado Creo que van a estar Todas las gordas Italia Checolomaquia Rumanía Argentina Brasil Costa Rica Colombia Alemania Bélgica Uruguay España se ha quedado fuera Y Holanda Inglaterra Uy Rumanía Rumania Ya podremos comparar Argentina Se ha cargado Rumanía Después Costa Rica Alemania Colombia Brasil Uruguay Italia